El Partido Socialista Obrero Español 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 de Fuenlabrao. No puede ser que en el momento en el que más importante es la educación, sea el momento en el que la educación es más cara, en que es más caro aprender. Justamente hay que hacer lo contrario. Y se puede. Y aquí se ha demostrado que se puede. No hay que reducir las becas en tiempos de crisis, hay que aumentarlas. No hay que subir las tasas, hay que bajarlas. No hay que tener menos profesores, hay que tener más profesores en la enseñanza pública, porque hay más niños y niñas. En la enseñanza pública, en la educación pública. Ellos han decidido, este gobierno ha decidido hacer todo aquello que negó que haría, porque no dijeron que asaltarían la educación pública, ni dijeron que asaltarían la sanidad de todos. No dijeron que asaltarían las pensiones de nuestros mayores, ni dijeron que le quitarían toda capacidad de moverse, de valerse por sí mismos a las personas dependientes. No dijeron que harían todo eso. No dijeron que asaltarían a las personas más débiles. Y saben por qué no lo dijeron. Porque si lo hubieran dicho, no habrían ganado las elecciones generales. Si el Partido Popular hubiera dicho que iba a asaltar a los pensionistas, que iba a asaltar la educación pública, la sanidad pública y las personas dependientes, los recursos de las personas dependientes, si lo hubiera dicho, nunca hubiera ganado las elecciones generales. Así que nosotros estamos aquí para lo contrario, para reclamar lo contrario. La atención a la educación pública. Estamos aquí para denunciar que esos 33.000 millones que ayer alborozados anunciaban, que habían encontrado y que iban a reportar, es el dinero que van a dejar de tener las personas que más dificultades van a tener en los próximos años. Que las personas van a ver clarísimamente reducida su pensión año a año, desde el próximo hasta los próximos 20 o 30 años. Ese es el proyecto que ellos van a dejar sobre la mesa. Y le llaman como le llamen. Pero lo que han presentado es un recorte drástico de las pensiones en nuestro país. Y han hecho un recorte drástico en los derechos educativos de los niños y de las niñas de nuestro país. Y han hecho un recorte drástico a las personas enfermas en la sanidad pública. Y han dejado desatendidos, absolutamente desatendidos y tirados a miles de dependientes de nuestro país. Ese es el modelo. Y por eso ese modelo no podían contarlo en la campaña electoral. Así que Fuenlabrada es ejemplo de que otra política es posible. De que una ciudadanía solidaria puede hacer también posible que la gente salte por encima de las barreras. Que este gobierno, el de la Comunidad de Madrid y el de España, está poniéndole a la gente en el camino. Que es posible. Pero estamos aquí sobre todo para reclamar más recursos para la educación pública. Y menos mentiras de los gobiernos de la comunidad y de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!